Carreño, que pasen al centro de la mesa por favor con un fuerte aplauso También quiero solicitar a los papás por allá, Catalina, Brito y Elid, Hermere Gildo Vamos por allá a felicitarlos también con un fuerte aplauso, que se escuchen para ellos A continuación quiero solicitar por allá a los hermanos Adriana Ortiz y Ramón Ortiz Y Yaneli, claro que sí por ahí también Ahora también quiero solicitar a las madrinas de Brindis, Liliana Cruz y Valeria Pérez también Que vengan aquí al centro de la pista Con un fuerte aplauso señores, es como estamos por aquí Hoy ya preparándolos para el famoso Brindis Que no podía pasar por la desapercibida esta noche A ver, ya lo estamos preparando, mientras cuando espero que también las demás personas sigan preparando Allí en el centro de la pista A ver, vamos por allá a mirar para la foto, el recuerdo señores Para la foto, váyanse preparando ya para la foto, el recuerdo Ahora sí señores, a la voz de tres digamos, salud listos Ahora sí ya estamos listos, todos hacemos nuestra copa hacia arriba señores Y a la voz de tres digamos, salud en honor a nuestra amiga Jacqueline A la una, a las dos y a las tres, salud A la vez que se engan, saluden, saluden, saluden ¡A la voz, saluden hasta el área de dos Salve you for a thousand El número de voces Trabajo en el centro de la pista Halena, estas chianas en pull Aruel Que als'mens Director ¡Suscríbete!